No me sigas más Te burlaste, me engañaste Fuiste cruel y la verdad Prefiero olvidarte Que seguí siendo la tonta Que no aprendió a lograrse Nunca cambiarás Seguirás con tus carencias Y tu falsa honestidad Nunca llegará Ese alguien que en tu mente Ocupa mi lugar Y ahora soy libre Y no tienen ya sentido tus palabras Ni los besos desalmados que me diste No haces falta Puedes irte Porque soy libre Y no tengo ya motivos Para no dejar amarme Y entregarme hasta el olvido Y encontrar el nombre escrito en mi destino No pidas perdón No pidas perdón Tus palabras ya no tienen Para mí ningún valor Es mejor callar Es mejor callar Que dar como esa idiota Que jamás aprenderá Y ahora soy libre Y ahora soy libre Y no tienen ya sentido tus palabras Ni los besos desalmados que me diste No haces falta Tú no existes Tú no existes Porque soy libre Y no tengo ya motivos Para no dejar amarme Y entregarme hasta el olvido Y encontrar el nombre escrito en mi destino De ese hombre Que es el mío Que es el mío De ese nombre Que es el mío 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 Gracias.